Hoy vamos a hablar sobre un tema que todos hemos experimentado en algún momento, cuando alguien se aleja de nuestras vidas. Puede ser una ruptura amorosa, una amistad que se desvanece o la pérdida de un ser querido. Sea cual sea la situación, el dolor y la confusión son inevitables. Pero ¿qué podemos hacer para sobrellevar estas situaciones de la mejor manera posible? En este video vamos a recurrir a 13 consejos de la sabiduría del estoicismo, una filosofía antigua que nos ofrece herramientas prácticas para manejar las adversidades de la vida. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Estos 13 consejos estoicos te ayudarán a encontrar paz y fortaleza interior cuando alguien se aleje de tu vida. Aprenderemos a aceptar lo que no podemos controlar, a enfocarnos en lo que realmente importa y a cultivar la resiliencia emocional. Antes de comenzar, quiero invitarlos a convertirse en miembros de nuestro canal aquí en YouTube. Podrán acceder a videos exclusivos, emojis temáticos del estoicismo para usar en sus comentarios y a promociones exclusivas de nuestros nuevos productos. Los esperamos. Si estás pasando por un momento difícil o simplemente quieres aprender a manejar mejor las despedidas, este video es para ti. Pero antes de empezar, quiero contarte una historia. Lucas y Santiago habían sido amigos inseparables desde la infancia. Compartían risas, secretos y sueños. Pero al entrar a la universidad, Santiago se distanció. Se unió a un nuevo grupo de amigos y sus intereses divergieron. Lucas se sintió herido y confundido. Un día, mientras ojeaba un libro sobre filosofía, Lucas se topó con el estoicismo. Intrigado, comenzó a leer sobre sus principios y enseñanzas. Encontró consuelo en la idea de que no podía controlar las acciones de Santiago, pero sí su propia reacción. Con el tiempo, Lucas sanó su herida y siguió adelante. Aunque extrañaba a Santiago, comprendió que su alejamiento le había permitido crecer como persona y abrirse a nuevas experiencias. El estoicismo le había enseñado a encontrar fortaleza en la adversidad y a vivir una vida más plena y significativa. Las lecciones que aprendió fueron las siguientes. 1. Aceptar lo inevitable. La vida, un viaje incesante, nos impulsa a través de un torrente de experiencias, encuentros y despedidas que moldean nuestro ser. En este peregrinaje, cruzamos caminos con almas que dejan una marca indeleble en nuestros corazones, compartiendo risas, lágrimas, lecciones y crecimiento. Juntos, tejemos un tapiz de momentos que atesoramos como joyas preciosas en el cofre de nuestra memoria. Sin embargo, el tiempo, implacable y veloz como un río caudaloso, sigue su curso inexorable. A medida que avanzamos por la senda de la vida, nos enfrentamos a una verdad ineludible. Las personas cambian, y los caminos que una vez compartimos se bifurcan, llevándonos en direcciones divergentes. Las amistades que creíamos eternas pueden desvanecerse, los amores apasionados pueden enfriarse y las relaciones familiares pueden transformarse. El estoicismo, una filosofía ancestral que ha guiado a innumerables almas a lo largo de la historia, nos ofrece un faro de sabiduría para navegar por estas aguas turbulentas. Los estoicos, con su enfoque en la aceptación y la virtud, nos enseñan que la clave de la serenidad y la felicidad reside en abrazar lo que no podemos controlar y concentrar nuestra energía en aquello que sí podemos influir. En el ámbito de las relaciones humanas, esta filosofía nos insta a reconocer que el cambio es una ley universal y que las personas, al igual que las estaciones, evolucionan y se transforman a lo largo de sus vidas. Aceptar que las personas cambian no implica necesariamente el final de una relación, sino una transformación de la misma. Los caminos pueden separarse físicamente, pero los lazos emocionales pueden perdurar en el tiempo y la distancia. La amistad puede transformarse en un recuerdo entrañable, el amor romántico puede evolucionar hacia una forma más madura de cariño, y las relaciones familiares pueden encontrar nuevas formas de expresión. La separación de caminos puede ser una experiencia desgarradora, especialmente cuando se trata de aquellos que ocupan un lugar especial en nuestro corazón. La ausencia de un ser querido, ya sea por distancia física o emocional, puede dejarnos sumidos en un mar de tristeza y desesperación. Sin embargo, en medio de la tormenta, podemos encontrar un faro de esperanza en las enseñanzas del estoicismo. Los estoicos, sabios de la antigüedad, nos instan a aceptar lo inevitable y encontrar consuelo en la aceptación. Aceptar la pérdida no implica borrar los recuerdos compartidos, sino honrarlos como tesoros que enriquecieron nuestra vida. Cada risa compartida, cada abrazo cálido, cada lección aprendida juntos, son perlas preciosas que llevamos con nosotros en nuestro viaje. Aceptar la pérdida también implica reconocer que el dolor es una parte natural del proceso de duelo. Permitirnos sentir la tristeza y el vacío nos permite sanar y crecer. No debemos temer a nuestras emociones, sino abrazarlas como parte de nuestra humanidad. El estoicismo nos invita a cultivar la virtud de la ecuanimidad, esa serenidad interior que nos permite enfrentar las adversidades de la vida con calma y aceptación. Aceptar que las personas cambian y los caminos se separan, no significa volvernos indiferentes o desapegados, sino comprender que la impermanencia es una característica intrínseca de la existencia. La vida es un río en constante movimiento y nosotros somos como hojas que flotan en su corriente. A veces, nuestras hojas se encuentran y comparten un tramo del viaje juntas, creando recuerdos inolvidables. Pero tarde o temprano, la corriente nos separa, llevándonos en diferentes direcciones, en lugar de lamentarnos por lo que ya no. Podemos enfocarnos en el presente y cultivar relaciones significativas con aquellos que comparten nuestro camino en este momento. Cada encuentro es una oportunidad para crear nuevos recuerdos, aprender nuevas lecciones y crecer juntos. Aceptar el cambio nos abre las puertas a nuevas experiencias y nos permite conocer gente nueva que puede enriquecer nuestra vida de maneras inesperadas. Cada persona que conocemos es un universo en sí mismo, lleno de historias, conocimientos y perspectivas que pueden ampliar nuestro horizonte y desafiar nuestras creencias. Al abrirnos a nuevas experiencias, también nos damos la oportunidad de descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. Podemos descubrir talentos ocultos, pasiones desconocidas y fortalezas que ni siquiera sabíamos que teníamos. El cambio puede ser un catalizador para el crecimiento personal y la transformación. La vida es un viaje impredecible, un sendero serpenteante que nos lleva a través de paisajes cambiantes y nos sorprende con giros inesperados. En este peregrinaje nos encontramos con desafíos que ponen a prueba nuestra fortaleza, alegrías que iluminan nuestro espíritu y tristezas que nos invitan a reflexionar. Aceptar la naturaleza imprevisible de la vida, comprender que las personas evolucionan y que los caminos que una vez compartimos pueden divergir, es fundamental para vivir una vida plena y enriquecedora. Al abrazar el cambio como una oportunidad de crecimiento, nos liberamos de la resistencia y el sufrimiento innecesario. Cada cambio, por más doloroso que parezca en el momento, encierra una lección valiosa y una oportunidad para transformarnos. Al igual que el árbol que se dobla ante el viento en lugar de romperse, podemos aprender a adaptarnos a las circunstancias cambiantes y salir fortalecidos de cada experiencia. La felicidad, según el filósofo estoico Marco Aurelio, reside en la calidad de nuestros pensamientos. Aceptar lo inevitable nos permite cultivar una mentalidad positiva y constructiva, enfocada en el presente y en las oportunidades que se nos presentan. En lugar de aferrarnos al pasado o preocuparnos por el futuro, podemos aprender a disfrutar de cada momento y a encontrar la belleza en las pequeñas cosas de la vida. Aceptar que las personas cambian y los caminos se separan no significa renunciar al amor o a la conexión humana. Al contrario, nos permite amar con mayor libertad y autenticidad, sin expectativas rígidas ni apegos insanos. Amar a alguien es desearle lo mejor, incluso si eso significa dejarlo ir y permitirle seguir su propio camino. Al liberarnos de las cadenas del apego, nos abrimos a la posibilidad de fluir con la corriente de la vida, de disfrutar de cada experiencia sin aferrarnos a ella y de aprender de cada encuentro, por fugaz que sea. La vida es un regalo precioso y cada momento es una oportunidad para amar, crecer y descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. Aceptar lo inevitable no es un signo de resignación o pasividad, sino un acto de valentía y sabiduría. Requiere humildad para reconocer nuestras limitaciones, coraje para enfrentar nuestros miedos y confianza en el proceso de la vida. Al aceptar lo que no podemos controlar, nos liberamos de la carga del sufrimiento y nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida más plena, feliz y significativa. En última instancia, aceptar que las personas cambian y los caminos se separan, es un acto de amor y respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nos permite vivir en armonía con la naturaleza cambiante de la vida, abrazar la incertidumbre con valentía y encontrar la paz interior en medio de la tormenta. 2. No culparse a uno mismo. En el intrincado tapiz de la vida, nos encontramos inmersos en un constante baile de interacciones y relaciones con los demás. Cada encuentro, cada conversación, cada gesto, teje un hilo en la compleja red de nuestras experiencias humanas. A menudo, nos vemos afectados por las decisiones y acciones de quienes nos rodean, experimentando una montaña rusa de emociones que pueden ir desde la alegría exultante hasta la decepción más profunda e incluso la culpa corrosiva. En este torbellino de emociones, el estoicismo, una filosofía ancestral que ha perdurado a través de los siglos, emerge como un faro de sabiduría y serenidad. Los estoicos, con su enfoque en la razón y la virtud, nos ofrecen una perspectiva valiosa para navegar por estas aguas turbulentas y encontrar la paz interior en medio de la tormenta. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la dicotomía del control, una distinción crucial entre lo que podemos controlar y lo que no. Nuestras propias acciones, pensamientos, juicios y actitudes caen bajo nuestro dominio, mientras que las acciones, decisiones y circunstancias externas se encuentran fuera de nuestro alcance. Aferrarnos a la ilusión de poder controlar a los demás, de manipular el mundo para que se ajuste a nuestros deseos, es una fuente inagotable de frustración, ansiedad y sufrimiento. Cuando alguien toma una decisión que nos afecta negativamente, es fácil caer en la trampa de la autoculpa. Nos atormentamos con preguntas como ¿qué hice mal? o ¿cómo pude haber evitado esto? Nos sumergimos en un mar de dudas y cuestionamientos, culpándonos a nosotros mismos por las acciones de otros. Sin embargo, esta línea de pensamiento es contraproducente y nos aleja de la serenidad y la aceptación que el estoicismo promueve. La autoculpa es una carga pesada que nos impide avanzar y aprender de nuestras experiencias. Nos mantiene atrapados en el pasado, reviviendo una y otra vez los momentos dolorosos y buscando culpables donde no los hay. En lugar de liberarnos y seguir adelante, nos aferramos al rencor y la amargura, envenenando nuestra alma y nuestras relaciones. El estoicismo nos invita a liberarnos de la tiranía de la autoculpa y a abrazar la responsabilidad personal. Nos enseña que somos dueños de nuestras propias acciones y reacciones, pero no de las de los demás. Cada individuo es libre de tomar sus propias decisiones, guiado por sus propios valores, creencias y circunstancias. Intentar controlar o predecir las elecciones de los demás es una tarea fútil que sólo nos conduce a la ansiedad y la desilusión. El estoicismo, con su sabiduría ancestral, nos enseña a cultivar la virtud de la ecuanimidad, una cualidad esencial para navegar por las turbulentas aguas de la vida. La ecuanimidad es la capacidad de mantener la calma y la serenidad ante las adversidades, de no. Dejarnos arrastrar por las emociones negativas y de responder a los desafíos con una mente clara y un corazón tranquilo. Cuando nos enfrentamos a decisiones de otros que nos afectan negativamente, la ecuanimidad se convierte en un refugio seguro. En lugar de reaccionar con ira, resentimiento o autocompasión, podemos elegir responder con compasión y comprensión. Podemos reconocer que cada persona tiene sus propias razones y motivaciones y que sus decisiones, aunque nos afecten, no definen nuestro valor ni nuestra valía. Aceptar que no podemos controlar las decisiones de los demás es un acto de liberación. Nos libera de la carga de intentar cambiar lo que no podemos cambiar y nos permite enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos, nuestras propias acciones, pensamientos y actitudes. Al reconocer nuestra propia responsabilidad y autonomía, nos empoderamos para tomar decisiones conscientes y vivir una vida más auténtica y significativa. Aceptar la falta de control sobre las decisiones ajenas no implica, sin embargo, que debamos ser indiferentes o pasivos ante el sufrimiento ajeno. Al contrario, el estoicismo nos invita a cultivar la compasión y la empatía, a ponernos en el lugar del otro y a ofrecer nuestro apoyo y consejo cuando sea necesario. Pero debemos hacerlo sin apego a los resultados, reconociendo que cada persona es responsable de su propio camino y de las consecuencias de sus elecciones. La compasión estoica no es una emoción descontrolada, sino una acción consciente y deliberada. Implica ofrecer nuestro apoyo sin juzgar, sin intentar imponer nuestra voluntad y sin esperar nada a cambio. Es un acto de generosidad y amor desinteresado que nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo y significativo. El estoicismo nos invita a vivir en armonía con la naturaleza, aceptando lo que no podemos controlar y enfocándonos en lo que sí está en nuestras manos. Esta filosofía nos enseña a cultivar la virtud, la sabiduría y la serenidad, a vivir una vida plena y significativa, independientemente de las circunstancias externas. Al liberarnos de la carga de la autoculpa y reconocer que las decisiones de los demás no son un reflejo de nuestro valor propio, podemos vivir una vida más plena, serena y significativa. Podemos dejar de lado el resentimiento y la amargura y abrirnos a la posibilidad de construir relaciones más saludables y auténticas. Podemos aprender a aceptar a los demás tal como son, con sus virtudes y defectos, y a cultivar la compasión y la empatía en nuestras interacciones. En palabras del filósofo estoico Epicteto, no son los hechos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de los hechos. Al elegir interpretar las decisiones de los demás desde una perspectiva estoica, podemos liberarnos de la tiranía de la autoculpa y cultivar una mayor paz interior. 3. Enfocarse en el presente. El estoicismo nos brinda una guía invaluable para vivir una vida plena y significativa. Uno de sus principios fundamentales radica en la importancia de abrazar el presente, de sumergirnos por completo en el aquí y ahora, liberándonos de las ataduras del pasado y de la ansiedad que genera el futuro incierto. En el ámbito de las relaciones humanas, este principio adquiere una relevancia especial. A menudo, nos encontramos atrapados en los recuerdos del pasado, reviviendo momentos de alegría y felicidad, o lamentando errores y pérdidas que nos causaron dolor. Si bien es cierto que el pasado puede ser una fuente de aprendizaje y crecimiento, aferrarnos a él como un ancla, nos impide disfrutar plenamente del presente y de las relaciones que cultivamos en este preciso instante. El pasado, con sus momentos de gloria y sus sombras, ya no existe. Es un recuerdo, una historia que contamos a nosotros mismos y a los demás. El futuro, por otro lado, es una ilusión, una proyección de nuestros deseos y temores. Solo el presente es real, tangible y accesible. Es en el presente donde podemos amar, reír, aprender y conectar con los demás de manera auténtica y profunda. El estoicismo nos invita a cultivar la atención plena, también conocida como mindfulness, una práctica que nos permite estar presentes en cada momento, sin juzgar ni aferrarnos a nuestras experiencias. Al enfocarnos en el presente, podemos saborear cada instante, cada sensación, cada emoción y cada pensamiento, sin dejarnos llevar por el torbellino de la mente. La atención plena nos permite apreciar la belleza y la riqueza de cada interacción humana, de cada conversación, de cada gesto de cariño. Nos permite conectar con los demás de manera más profunda y significativa, al estar plenamente presentes y abiertos a lo que cada momento nos ofrece. Cuando compartimos momentos con nuestros seres queridos, es fácil caer en la trampa de la nostalgia, de comparar el presente con el pasado y de desear que las cosas fueran como antes. Sin embargo, esta actitud nos impide disfrutar plenamente de la compañía de quienes nos rodean y de crear nuevos recuerdos que atesorar. El estoicismo nos enseña que el cambio es una constante universal, que todo está en constante flujo y transformación. Aferrarse al pasado es como intentar detener el curso de un río, una tarea imposible y frustrante. En lugar de resistirnos al cambio, podemos abrazarlo como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Al enfocarnos en el presente, podemos apreciar la singularidad de cada momento compartido con nuestros seres queridos. Cada encuentro es una oportunidad única para conectar, para expresar nuestro amor y gratitud, para crear recuerdos que perdurarán en él. Tiempo. El estoicismo nos invita a cultivar la virtud de la gratitud, es decir, la capacidad de apreciar las bendiciones de la vida, por pequeñas que sean. Al agradecer por los momentos compartidos con nuestros seres queridos, podemos liberarnos del peso del pasado y abrirnos a la alegría y la plenitud del presente. En lugar de anclarnos en la melancolía de lo que ya no está presente en nuestras vidas, el estoicismo nos invita a celebrar la abundancia que nos rodea en este preciso instante. Podemos deleitarnos en la compañía de nuestros amigos y familiares, saboreando cada conversación, cada risa compartida, cada abrazo cálido y cada momento de complicidad que la vida nos regala. Cada encuentro, cada interacción, es un regalo precioso que debemos atesorar. Al sumergirnos plenamente en el presente, podemos apreciar la belleza de los pequeños detalles, la magia de las conexiones humanas y la alegría de compartir momentos significativos con aquellos que amamos. El estoicismo nos enseña que la felicidad no reside en la acumulación de bienes materiales o en la búsqueda constante de placeres efímeros, sino en nuestra actitud interna y en nuestra capacidad de encontrar satisfacción en las experiencias cotidianas. Al elegir enfocarnos en el presente, en los momentos compartidos con nuestros seres queridos, cultivamos una felicidad auténtica y duradera que trasciende las circunstancias externas. Marco Aurelio, el sabio emperador romano y filósofo estoico, nos recuerda que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al elegir pensamientos positivos y constructivos, al cultivar la gratitud por las bendiciones que nos rodean y al enfocarnos en el presente, podemos transformar nuestra percepción de la realidad y crear una vida llena de amor, alegría y conexión humana. La felicidad no es un estado permanente, sino una elección que hacemos cada día. Al elegir enfocarnos en el presente, en los momentos de alegría y conexión, cultivamos una actitud de gratitud y optimismo que nos permite afrontar los desafíos de la vida con mayor serenidad y fortaleza. El estoicismo nos invita a vivir una vida consciente y deliberada, a elegir nuestros pensamientos y acciones con sabiduría y discernimiento. Al hacerlo, nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia felicidad y construimos una vida plena de significado y propósito. En última instancia, la felicidad reside en nuestra capacidad de apreciar la belleza y la riqueza de la vida en cada momento. Al celebrar lo que tenemos ahora, al cultivar relaciones significativas y al enfocarnos en el presente, podemos crear una vida llena de amor, alegría y conexión humana. Una vida que refleje la verdadera esencia de nuestro ser. 4. Cultivar la gratitud. El cultivo de la gratitud es un principio fundamental del estoicismo, una filosofía que nos invita a apreciar las bendiciones de la vida, tanto grandes como pequeñas. Esta actitud de agradecimiento no sólo nos permite disfrutar más plenamente de lo que tenemos, sino que también juega un papel crucial en el fortalecimiento de nuestras relaciones humanas. En el contexto de las relaciones interpersonales, la gratitud se convierte en un pilar fundamental para construir vínculos sólidos y duraderos. Al reconocer y valorar el impacto positivo que nuestros amigos y seres queridos tienen en nuestras vidas, fomentamos un ambiente de reciprocidad y aprecio mutuo. Recordar los buenos momentos vividos juntos es una práctica esencial para cultivar la gratitud en nuestras relaciones. Al evocar esos recuerdos, revivimos las emociones positivas asociadas a ellos, como la alegría, el amor, la complicidad y la confianza. Estos momentos compartidos, ya sean grandes celebraciones o simples encuentros cotidianos, son los cimientos sobre los que se construyen las relaciones más profundas y significativas. Al recordarlos, nos conectamos con la esencia de nuestros vínculos y reafirmamos la importancia de estas personas en nuestras vidas. Sin embargo, la gratitud va más allá de simplemente recordar los momentos felices. Implica reconocer y valorar el impacto positivo que las amistades han tenido en nuestra vida en su conjunto. Nuestros amigos nos han brindado apoyo incondicional en momentos difíciles, han celebrado nuestros triunfos, nos han desafiado a crecer y nos han ayudado a convertirnos en mejores personas. Agradecer por su presencia en nuestra vida es un acto de reconocimiento de su valor y una forma de expresar nuestro aprecio por todo lo que han hecho por nosotros. La gratitud no es solo un sentimiento, sino también una acción. Al expresar nuestro agradecimiento a nuestros amigos y seres queridos, ya sea a través de palabras, gestos o acciones, fortalecemos los lazos afectivos y creamos un círculo virtuoso de reciprocidad. La gratitud genera más gratitud y al expresar nuestro aprecio, inspiramos a otros a hacer lo mismo, creando un ambiente de positividad y conexión emocional. Cultivar la gratitud en nuestras relaciones no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Al expresar nuestro agradecimiento, fomentamos un ambiente de apoyo mutuo, comprensión y aprecio, lo que contribuye a construir relaciones más sólidas, duraderas y significativas. La gratitud es un regalo que damos y recibimos, una fuerza poderosa que nos une y nos enriquece como seres humanos. El estoicismo nos enseña que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. Al cultivar la gratitud, podemos transformar nuestra percepción de la realidad y encontrar motivos de alegría y satisfacción en las pequeñas cosas de la vida. Agradecer por los buenos momentos vividos y por las amistades que nos enriquecen, nos permite vivir una vida más plena y feliz. El estoicismo nos invita a practicar la gratitud de manera consciente y deliberada. Podemos llevar un diario de gratitud, en el que anotemos cada día las cosas por las que estamos agradecidos, incluyendo los momentos compartidos con nuestros amigos y las cualidades que valoramos en ellos. También podemos expresar nuestro agradecimiento de manera verbal o escrita, a través de una carta, un mensaje o una simple conversación. Cultivar la gratitud es un proceso continuo que requiere práctica y compromiso. Al principio, puede resultar difícil encontrar motivos de agradecimiento en medio de las dificultades y desafíos de la vida. Sin embargo, con el tiempo y la práctica, la gratitud se convierte en una actitud natural y espontánea que nos permite apreciar la belleza y la riqueza de cada momento. El filósofo estoico Seneca, en su sabiduría, proclamó, la gratitud no es sólo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Esta afirmación, aunque sencilla, encierra una profunda verdad sobre la naturaleza humana y el poder transformador de la gratitud. Al cultivar la gratitud, no sólo fortalecemos nuestros lazos afectivos y encontramos mayor felicidad en la vida, sino que también abrimos la puerta a un sinfín de virtudes que enriquecen nuestra existencia. La gratitud es como una semilla que, al ser plantada en el corazón, germina y florece en un jardín de virtudes. La generosidad, por ejemplo, encuentra su raíz en la gratitud. Al reconocer y apreciar las bendiciones que hemos recibido, nos sentimos impulsados a compartir nuestra abundancia con los demás. La gratitud nos hace conscientes de la interconexión de todas las cosas y nos motiva a contribuir al bienestar de los demás, ya sea a través de actos de bondad, donaciones o simplemente ofreciendo nuestro tiempo y atención. La compasión, otra virtud fundamental, también se nutre de la gratitud. Al reconocer nuestra propia vulnerabilidad y las dificultades que hemos enfrentado, desarrollamos una mayor empatía hacia el sufrimiento de los demás. La gratitud nos permite ver más allá de nuestras propias preocupaciones y conectar con la humanidad compartida que nos une a todos. La humildad, a menudo considerada la base de todas las virtudes, también encuentra su origen en la gratitud. Al reconocer que todo lo que tenemos es un regalo, ya sea nuestra salud, nuestras habilidades o nuestras relaciones, nos liberamos del orgullo y la arrogancia. La gratitud nos recuerda que somos parte de algo más grande que nosotros mismos y que nuestra existencia depende de la generosidad de los demás y del mundo que nos rodea. En última instancia, cultivar la gratitud es un acto de amor y respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Nos permite apreciar la belleza de la vida en todas sus formas, desde los pequeños detalles cotidianos hasta las grandes experiencias que nos transforman. La gratitud nos conecta con la esencia de nuestro ser y nos permite vivir una vida más plena, feliz y conectada. Al recordar los buenos momentos vividos y agradecer las amistades que han enriquecido nuestra vida, honramos el pasado y celebramos el presente. Al expresar nuestra gratitud a quienes nos rodean, fortalecemos los lazos afectivos y construimos relaciones más sólidas y duraderas. Al cultivar la gratitud en nuestro corazón, abrimos la puerta a un futuro lleno de posibilidades, donde el amor, la alegría y la conexión humana, florecen en abundancia. 5. No guardar rencor. En el intrincado tapiz de la vida, tejemos lazos con una multitud de personas que entran y salen de nuestras vidas, dejando huellas indelebles en nuestros corazones. Algunas de estas relaciones florecen y nos nutren, mientras que otras se marchitan y nos causan dolor. A veces, estas relaciones terminan de manera abrupta o dolorosa, dejando tras de sí un rastro de resentimiento y rencor que puede corroer nuestra alma y nublar nuestra visión del mundo. Sin embargo, en medio de estas tormentas emocionales, el estoicismo, una filosofía ancestral que ha perdurado a través de los siglos, nos ofrece un faro de sabiduría y esperanza. Los estoicos, con su enfoque en la virtud y la razón, nos enseñan que el perdón es una herramienta poderosa para liberarnos de las ataduras del pasado y avanzar hacia un futuro más sereno y luminoso. Guardar rencor es como llevar una pesada carga sobre nuestros hombros, un veneno que nos consume desde adentro y nos impide disfrutar de la vida en toda su plenitud. El rencor nos mantiene atados al pasado, reviviendo una y otra vez el dolor y la injusticia, impidiéndonos abrirnos a nuevas experiencias y relaciones. Es como una prisión emocional que nos encierra en un ciclo de sufrimiento y resentimiento. El perdón, en cambio, es un acto de liberación. No significa olvidar o justificar las acciones de los demás, sino liberarnos de la carga emocional que nos impide avanzar. Perdonar a alguien que nos ha lastimado es un acto de amor y compasión hacia nosotros mismos, un reconocimiento de que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir cómo respondemos a él. El perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Requiere humildad para reconocer que todos cometemos errores, compasión para entender las motivaciones de los demás y valentía para soltar el resentimiento y abrir nuestro corazón a la posibilidad de sanar. El perdón es un proceso, no un evento único. Puede llevar tiempo y esfuerzo y puede requerir que revisemos nuestras expectativas y creencias sobre nosotros mismos y los demás. Pero al final, el perdón nos libera de las cadenas del pasado y nos permite vivir una vida más plena, más feliz y más conectada con los demás. Cuando alguien decide tomar un camino diferente en la vida, alejarse de nosotros o seguir su propio rumbo, es fácil caer en la tentación de guardar rencor. Podemos sentirnos abandonados, traicionados o incluso enojados por su decisión. Sin embargo, el estoicismo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida y la inevitabilidad del cambio. Aferrarnos al rencor es como aferrarnos a una ilusión, una fantasía de que las cosas podrían haber sido diferentes. En lugar de resistirnos a la realidad, podemos optar por aceptarla y desearle a esa persona lo mejor en su nueva etapa en la vida. Esto no significa que debamos aprobar sus decisiones o acciones, sino que reconocemos su derecho a elegir su propio camino y les deseamos felicidad y éxito en su nueva aventura. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad reside en nuestra capacidad de elegir cómo respondemos a las circunstancias de la vida. Al elegir perdonar y desear lo mejor a quienes se alejan de nosotros, nos liberamos de las cadenas del resentimiento y nos abrimos a la posibilidad de nuevas experiencias y relaciones. En su profunda sabiduría, el emperador y filósofo estoico Marco Aurelio nos legó una máxima atemporal. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Esta frase, cargada de significado, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del perdón y su poder transformador en nuestras vidas. Cuando alguien nos lastima, ya sea con palabras hirientes, acciones dañinas o traiciones dolorosas, es natural sentir ira, resentimiento, y deseos de venganza. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que sucumbir a estos impulsos negativos sólo nos encadena al pasado y nos impide avanzar hacia un futuro más luminoso. Al elegir perdonar y desear lo mejor a quienes nos han lastimado, demostramos una grandeza de espíritu que trasciende el rencor y la venganza. El perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Requiere humildad para reconocer nuestra propia vulnerabilidad, compasión para comprender las motivaciones del otro y valentía para soltar el dolor y el resentimiento. Perdonar no significa olvidar o justificar las acciones de los demás, sino liberarnos de la carga emocional que nos impide avanzar. Es un acto de amor y compasión hacia nosotros mismos, un reconocimiento de que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir cómo respondemos a él. Al perdonar, nos liberamos de las cadenas del rencor y nos abrimos a la posibilidad de sanar nuestras heridas emocionales. El perdón nos permite dejar atrás el dolor y la ira y avanzar hacia una vida más plena y serena. Nos permite cultivar relaciones más saludables y duraderas, basadas en la confianza, el respeto y la comprensión mutua. El perdón no es un camino fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. Requiere paciencia, perseverancia y una profunda comprensión de la naturaleza humana. Pero al final, el perdón nos recompensa con una paz interior y una libertad que trasciende cualquier deseo de venganza. Al elegir el camino del perdón, nos elevamos por encima de la negatividad y el odio, y demostramos que somos capaces de amar, incluso cuando hemos sido heridos. El perdón es un acto de transformación personal que nos permite vivir una vida más plena, más compasiva y más conectada con los demás. 6. Enfocarse en el crecimiento propio. El estoicismo, una filosofía ancestral que ha perdurado a través de los siglos, nos ofrece una perspectiva valiosa para vivir una vida plena y significativa. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la búsqueda constante del crecimiento personal, un camino que nos lleva a desarrollar nuestras virtudes, expandir nuestros conocimientos y cultivar relaciones enriquecedoras. En el vertiginoso mundo moderno, es fácil caer en la trampa de la rutina y la complacencia, donde la búsqueda de la comodidad y la satisfacción inmediata nos alejan del camino del aprendizaje y el crecimiento. Sin embargo, el estoicismo nos invita a desafiarnos a nosotros mismos, a salir de nuestra zona de confort y a buscar nuevas experiencias que nos permitan crecer como individuos. Dedicarse a los estudios es una forma poderosa de expandir nuestra mente y adquirir nuevos conocimientos. Ya sea a través de cursos formales, lecturas o investigaciones independientes, el aprendizaje continuo nos permite desarrollar nuestras habilidades cognitivas, ampliar nuestra comprensión del mundo y descubrir nuevas pasiones. Los estoicos valoraban enormemente el conocimiento y la sabiduría, considerándolos como herramientas esenciales para vivir una vida virtuosa y plena. Para ellos, el aprendizaje no era simplemente una acumulación de información, sino un proceso de transformación personal que nos permite desarrollar nuestro potencial y vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. El aprendizaje continuo nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea, a cuestionar nuestras propias creencias y a desarrollar una perspectiva más amplia y compasiva. Nos permite descubrir nuevas ideas, nuevas formas de pensar y nuevas formas de vivir. Al expandir nuestros conocimientos, ampliamos también nuestras posibilidades y nos abrimos a un mundo de oportunidades. Además de los beneficios intelectuales, el aprendizaje continuo también tiene un impacto positivo en nuestro bienestar emocional y espiritual. Al desafiarnos a nosotros mismos y salir de nuestra zona de confort, desarrollamos una mayor confianza en nuestras capacidades y una mayor resiliencia ante los desafíos de la vida. El aprendizaje nos ayuda a cultivar la virtud de la curiosidad, la apertura mental y el amor por el conocimiento, cualidades esenciales para vivir una vida plena y significativa. En el estoicismo, el aprendizaje no es un fin en sí mismo, sino un medio para vivir una vida virtuosa y plena. Al expandir nuestros conocimientos y desarrollar nuestras habilidades, nos convertimos en mejores ciudadanos, amigos, familiares y seres humanos. El aprendizaje nos permite contribuir al mundo de manera más significativa y dejar un legado duradero. Los hobbies, por otro lado, nos brindan la oportunidad de explorar nuestros intereses personales y desarrollar nuestras habilidades creativas. Ya sea pintar, escribir, tocar un instrumento musical o practicar un deporte, los hobbies nos permiten desconectar del estrés cotidiano y encontrar una fuente de alegría y satisfacción en nuestras vidas. Además de los estudios y los hobbies, cultivar nuevas amistades es fundamental para nuestro crecimiento personal. Las relaciones interpersonales nos enriquecen, nos desafían y nos brindan apoyo emocional. Al conocer gente nueva, ampliamos nuestra perspectiva del mundo, aprendemos de sus experiencias y descubrimos nuevas formas de pensar y actuar. El estoicismo nos enseña que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. Al enfocarnos en nuestro crecimiento personal, podemos cultivar una mentalidad de aprendizaje continuo, curiosidad y apertura a nuevas experiencias. Esto nos permite vivir una vida más plena y significativa, independientemente de las circunstancias que nos rodeen. Dedicar tiempo y energía a nuestros estudios, hobbies y nuevas amistades no sólo nos beneficia a nivel individual, sino que también tiene un impacto positivo en la sociedad. Al convertirnos en personas más cultas, creativas y compasivas, contribuimos a crear un mundo más armonioso y enriquecedor para todos. El estoicismo, con su sabiduría ancestral, nos invita a vivir en armonía con la naturaleza, aceptando con serenidad aquello que escapa a nuestro control y concentrando nuestra energía en lo que sí podemos influir. Este principio fundamental se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo nuestro crecimiento personal. Al elegir enfocarnos en nuestro desarrollo y evolución, tomamos las riendas de nuestro destino, dejando de ser meros espectadores pasivos para convertirnos en los arquitectos de nuestra propia felicidad. Como bien dijo el filósofo estoico Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esta máxima nos recuerda que, aunque no podemos controlar todos los eventos que nos suceden, sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellos. Al elegir enfocarnos en nuestro crecimiento personal, adoptamos una mentalidad proactiva y resiliente, transformando cada desafío en una oportunidad de aprendizaje y cada obstáculo en un trampolín hacia el éxito. Enfocarnos en nuestro crecimiento personal implica cultivar nuestras virtudes, expandir nuestros conocimientos y desarrollar nuestras habilidades. Implica salir de nuestra zona de confort, desafiarnos a nosotros mismos y buscar nuevas experiencias que nos permitan crecer y evolucionar como seres humanos. Al invertir en nuestro desarrollo intelectual, emocional y social, nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos. Expandimos nuestra mente a través del aprendizaje continuo, cultivamos la empatía y la compasión hacia los demás y desarrollamos habilidades que nos permiten contribuir al mundo de manera significativa. Este enfoque en el crecimiento personal no sólo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también tiene un impacto positivo en nuestro entorno. Al convertirnos en personas más sabias, compasivas y resilientes, inspiramos a otros a hacer lo mismo y contribuimos a crear un mundo más armonioso y próspero. En última instancia, enfocarse en el crecimiento personal es un acto de amor y respeto hacia nosotros mismos. Es una inversión en nuestro bienestar y en nuestro potencial humano. Al cultivar nuestras virtudes, expandir nuestros conocimientos y desarrollar nuestras habilidades, nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos y dejamos un legado positivo en el mundo. El estoicismo nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en la búsqueda de placeres efímeros o en la acumulación de bienes materiales, sino en el desarrollo de nuestro carácter y en la búsqueda de la virtud. Al enfocarnos en nuestro crecimiento personal, abrazamos esta filosofía de vida y nos encaminamos hacia una existencia más plena, significativa y feliz. 7. Buscar apoyo en otros. El estoicismo, con su énfasis en la razón, la virtud y la autodisciplina, a menudo se percibe como una filosofía centrada en la fortaleza individual y la autosuficiencia. Sin embargo, esta percepción puede ser incompleta y pasar por alto un aspecto fundamental del estoicismo, la importancia de las relaciones humanas y el valor de buscar apoyo en otros en momentos de dificultad. Los estoicos, aunque valoraban la independencia y la capacidad de afrontar los desafíos de la vida con ecuanimidad, también reconocían que somos seres sociales por naturaleza. Creían que nuestras relaciones con los demás son esenciales para nuestro bienestar emocional y espiritual y que el apoyo mutuo es fundamental para vivir una vida plena y significativa. En el estoicismo, la virtud de la amistad ocupa un lugar destacado. Los estoicos creían que las verdaderas amistades se basan en la confianza, el respeto mutuo y el deseo compartido de crecer y mejorar como personas. Estas relaciones nos brindan un espacio seguro donde podemos ser nosotros mismos, compartir nuestras alegrías y tristezas y encontrar consuelo y apoyo en momentos de dificultad. Hablar con nuestros familiares y amigos sobre nuestros sentimientos es una práctica esencial para cultivar relaciones saludables y fortalecer nuestra propia resiliencia emocional. Al compartir nuestras preocupaciones, miedos y alegrías con aquellos en quienes confiamos, nos liberamos de la carga de llevar nuestras emociones en soledad y abrimos la puerta a la comprensión, la empatía y el apoyo mutuo. Compartir nuestros sentimientos no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Requiere vulnerabilidad y confianza, pero nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo y auténtico. Al expresar nuestras emociones, permitimos que otros nos conozcan mejor y nos brinden el apoyo que necesitamos para superar los desafíos de la vida. Además de liberar emociones reprimidas, hablar con nuestros seres queridos nos permite obtener diferentes perspectivas sobre nuestros problemas. A menudo, estamos tan inmersos en nuestras propias preocupaciones que perdemos de vista otras posibles soluciones o enfoques. Al compartir nuestras experiencias con otros, podemos obtener nuevas ideas, consejos y apoyo emocional que nos ayuden a encontrar un camino a seguir. El estoicismo nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en el aislamiento, sino en la conexión humana. Al cultivar relaciones significativas y buscar apoyo en otros cuando lo necesitamos, fortalecemos nuestra resiliencia emocional, ampliamos nuestra perspectiva del mundo y construimos una red de apoyo que nos sostiene en los momentos difíciles. El estoicismo también nos invita a cultivar la empatía y la compasión hacia los demás. Al escuchar y validar los sentimientos de nuestros seres queridos, les demostramos que nos importan y que estamos dispuestos a apoyarlos en sus momentos de necesidad. Buscar apoyo en otros no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Reconocer que necesitamos ayuda es un acto de valentía y humildad. Al abrirnos a los demás, nos permitimos recibir el amor, la comprensión y el apoyo que necesitamos para superar los desafíos de la vida. El estoicismo, con su sabiduría ancestral, nos recuerda que la vida es un viaje compartido, un camino que recorremos junto a otros seres humanos. A lo largo de este viaje, todos enfrentamos dificultades y desafíos, momentos de alegría y tristeza, triunfos y fracasos. No estamos solos en esta travesía y el estoicismo nos invita a reconocer la importancia de buscar apoyo en otros en momentos de necesidad. La fortaleza individual y la resiliencia son virtudes esenciales en la filosofía estoica, pero no implican un aislamiento emocional. Al contrario, los estoicos valoraban profundamente las relaciones humanas y entendían que el apoyo mutuo es fundamental para el bienestar emocional y espiritual. Compartir nuestras cargas con aquellos que nos aman nos permite aliviar el peso de nuestras preocupaciones, encontrar nuevas perspectivas y recibir el aliento y la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Al abrirnos a los demás, también nos abrimos a la posibilidad de recibir amor, apoyo y comprensión, elementos esenciales para vivir una vida plena y significativa. El amor incondicional de nuestros seres queridos nos brinda consuelo en momentos de tristeza, nos anima a perseguir nuestros sueños y nos recuerda que no estamos solos en este viaje. El apoyo de nuestros amigos y familiares nos brinda la fuerza y el coraje para enfrentar los desafíos de la vida. Sus palabras de aliento, sus consejos sabios y su presencia constante nos recuerdan que no estamos solos y que siempre podemos contar con ellos en momentos de necesidad. Como dijo el filósofo estoico Seneca, no hay nada más hermoso que la amistad verdadera, en la que los amigos se aman como a sí mismos, desean lo mejor para los demás y disfrutan de la compañía mutua. Al buscar apoyo en nuestros seres queridos, fortalecemos los lazos de amistad y construimos relaciones que nos enriquecen y nos sostienen a lo largo de la vida. En última instancia, el estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad de amar y ser amados, de conectar con los demás y de apoyarnos mutuamente en el camino de la vida. Al abrirnos a los demás, al compartir nuestras cargas y recibir su apoyo, construimos una comunidad de amor y compasión que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. 8. Practicar la meditación. En el corazón de la filosofía estoica, encontramos la práctica de la meditación como un pilar fundamental para cultivar la paz interior, la claridad mental y la resiliencia emocional. En un mundo moderno, caracterizado por el ritmo acelerado, la sobrecarga de información y las demandas constantes, la meditación emerge como un faro de serenidad y equilibrio, un refugio donde podemos encontrar calma y claridad en medio del caos. Los estoicos, sabios de la antigüedad, comprendieron que la mente, al igual que el cuerpo, necesita ser entrenada y disciplinada para alcanzar su máximo potencial. La meditación, en este sentido, se convierte en un gimnasio para la mente, un espacio sagrado donde podemos cultivar la atención plena, la concentración y la ecuanimidad, virtudes esenciales para vivir una vida plena y significativa. La práctica de la meditación no se trata de vaciar la mente o de alcanzar un estado de trance místico, sino de observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, simplemente permitiéndoles fluir como las olas del mar. Al aquietar la mente y enfocar nuestra atención en el presente, podemos liberarnos de las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro, encontrando un refugio de paz interior en el aquí y ahora. La meditación nos enseña a ser testigos de nuestros propios pensamientos y emociones, sin identificarnos con ellos. Al observar nuestras experiencias internas con desapego y curiosidad, podemos comprender mejor la naturaleza de nuestra mente y nuestras emociones, y aprender a responder a ellas de manera más sabia y compasiva. Al aquietar la mente, la meditación nos permite acceder a una profunda fuente de sabiduría y creatividad. En el silencio de la meditación, podemos conectar con nuestra intuición, descubrir nuevas soluciones a nuestros problemas y encontrar inspiración para nuestros proyectos y metas. La meditación también nos ayuda a cultivar la ecuanimidad, una virtud estoica que nos permite mantener la calma y la serenidad ante las adversidades de la vida. Al aprender a observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas, podemos responder a los desafíos con mayor claridad, sabiduría y compasión. El estoicismo nos enseña que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. A través de la meditación, podemos cultivar una actitud de aceptación, gratitud y serenidad, independientemente de las dificultades que enfrentemos en la vida. La meditación también nos ayuda a desarrollar la claridad mental, una habilidad esencial para tomar decisiones sabias y actuar con integridad. Al aquietar el ruido mental y enfocarnos en el presente, podemos ver las cosas con mayor claridad y perspectiva, lo que nos permite tomar decisiones más acertadas y actuar de acuerdo con nuestros valores y principios. Además de la paz interior y la claridad mental, la meditación también nos ayuda a cultivar la resiliencia emocional, es decir, la capacidad de afrontar las adversidades de la vida con calma y serenidad. Al aprender a observar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas, podemos responder a los desafíos de la vida de manera más constructiva y equilibrada. El estoicismo nos invita a vivir en armonía con la naturaleza, aceptando lo que no podemos controlar y enfocándonos en lo que sí está en nuestras manos. La meditación nos permite tomar el control de nuestra mente y nuestras emociones, liberándonos de las cadenas del estrés, la ansiedad y el sufrimiento innecesario. El emperador y filósofo estoico Marco Aurelio, en su obra Meditaciones, nos legó una profunda reflexión. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta sentencia, en apariencia simple, encierra una verdad poderosa y transformadora. Nuestra mente es el timón que guía nuestro barco por las aguas de la vida y la calidad de nuestros pensamientos determina el rumbo que tomamos. A través de la meditación podemos cultivar pensamientos positivos, constructivos y compasivos que nos guíen hacia una vida más plena y significativa. La meditación nos permite tomar distancia de nuestros pensamientos y emociones, observándolos sin juzgarlos, como nubes que pasan por el cielo de nuestra conciencia. Al hacerlo, nos liberamos de la tiranía de la mente reactiva y cultivamos una actitud de aceptación, serenidad y ecuanimidad. La práctica de la meditación no requiere de rituales complicados ni de largos retiros espirituales. Es una herramienta accesible para todos, que podemos incorporar en nuestra vida diaria de manera sencilla y práctica. Podemos meditar en cualquier momento y lugar, ya sea en casa, en el trabajo o incluso durante un paseo por la naturaleza. Basta con encontrar un lugar tranquilo, sentarse en una postura cómoda, cerrar los ojos y enfocar nuestra atención en la respiración. Al principio, nuestra mente puede divagar y saltar de un pensamiento a otro, como un mono inquieto. Pero con la práctica constante, aprenderemos a aquietar la mente y a enfocarnos en el presente. La meditación nos enseña a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos, permitiéndoles ir y venir sin aferrarnos a ellos. Con el tiempo, la meditación se convierte en un hábito que nos transforma desde adentro. Nos volvemos más conscientes de nuestros pensamientos y emociones, más capaces de responder a los desafíos de la vida con calma y serenidad. La meditación nos ayuda a desarrollar la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás, a cultivar la gratitud por las bendiciones de la vida y a encontrar la paz interior en medio del caos. En última instancia, la meditación es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, una inversión en nuestro bienestar emocional, mental y espiritual. Al dedicar tiempo cada día a aquietar nuestra mente y cultivar la paz interior, nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida más plena, significativa y conectada con nuestro verdadero ser. La meditación no es una solución mágica para todos los problemas de la vida, pero es una herramienta poderosa que nos permite cultivar la paz interior, la claridad mental y la resiliencia emocional. Al practicar la meditación de manera regular, podemos transformar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. 9. Rodearse de positividad. El estoicismo, una filosofía ancestral que ha perdurado a través de los siglos, nos ofrece una perspectiva valiosa para cultivar una mentalidad resiliente y encontrar la felicidad incluso en medio de las adversidades. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la importancia de rodearnos de positividad, de nutrir nuestra mente y espíritu con estímulos que nos eleven y nos inspiren. En el mundo actual, donde el pesimismo y la negatividad parecen estar a la orden del día, bombardeados por noticias desalentadoras y presiones sociales, es más importante que nunca rodearnos de influencias positivas que nos ayuden a mantener una perspectiva optimista y a cultivar la alegría de vivir. Los estoicos creían que nuestras mentes son como jardines que debemos cuidar y cultivar con esmero. Si sembramos semillas de negatividad, como la crítica constante, la queja y el resentimiento, cosecharemos frutos amargos en forma de ansiedad, depresión y desesperanza. Pero si sembramos semillas de positividad, como la gratitud, la compasión y la esperanza, nuestra mente florecerá con pensamientos constructivos, emociones edificantes y una actitud resiliente ante los desafíos de la vida. Para cultivar esta positividad, los estoicos recomendaban diversas prácticas, como la lectura de textos inspiradores, la meditación, la contemplación de la naturaleza y la búsqueda de la compañía de personas sabias y virtuosas. La lectura de obras filosóficas, poéticas o históricas nos permite conectar con las mentes más brillantes de la humanidad y aprender de sus experiencias y enseñanzas. La meditación nos ayuda a aquietar la mente, a observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio y a cultivar la paz interior. La contemplación de la naturaleza nos conecta con la belleza y la armonía del universo, recordándonos que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y la compañía de personas sabias y virtuosas nos inspira a ser mejores personas y a vivir una vida más plena y significativa. Además de estas prácticas, los estoicos también enfatizaban la importancia de cultivar una actitud de gratitud hacia la vida y hacia las personas que nos rodean. Agradecer por las pequeñas cosas, por los momentos de alegría y por las lecciones aprendidas en los momentos difíciles, nos permite ver el mundo con ojos más compasivos y optimistas. La gratitud nos ayuda a reconocer la abundancia que nos rodea y a apreciar el valor de cada experiencia, por pequeña que sea. Rodearnos de positividad no significa ignorar los problemas o las dificultades de la vida. Al contrario, implica enfrentar los desafíos con una mentalidad resiliente, buscando soluciones creativas y aprendiendo de cada experiencia. Al cultivar una actitud positiva, nos fortalecemos interiormente y nos preparamos para enfrentar cualquier adversidad que se nos presente. La música alegre, por otro lado, tiene el poder de elevar nuestro estado de ánimo y despertar emociones positivas. La música puede transportarnos a diferentes estados emocionales, desde la alegría y la euforia, hasta la calma y la serenidad. Al escuchar música alegre, liberamos endorfinas, las hormonas de la felicidad, que nos ayudan a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. El estoicismo nos enseña que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. Al elegir rodearnos de positividad, a través de la lectura de libros inspiradores y la escucha de música alegre, cultivamos una mentalidad optimista y resiliente que nos permite afrontar los desafíos de la vida con mayor serenidad y confianza. Además de la lectura y la música, existen muchas otras formas de rodearnos de positividad. Podemos pasar tiempo en la naturaleza, rodearnos de personas que nos inspiran y nos apoyan, practicar la gratitud y cultivar una actitud de optimismo y esperanza. Al rodearnos de positividad, creamos un ambiente propicio para el florecimiento de nuestra alma. Como un jardinero que cuida con esmero su jardín, debemos seleccionar cuidadosamente las semillas que plantamos en nuestra mente. Los pensamientos negativos, como las malas hierbas, pueden ahogar nuestro crecimiento y oscurecer nuestra visión del mundo. En cambio, los pensamientos positivos, como las flores vibrantes, nos llenan de energía, esperanza y alegría. Marco Aurelio, el sabio emperador romano y filósofo estoico, nos recuerda que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cada pensamiento que albergamos en nuestra mente tiene el poder de influir en nuestras emociones, nuestras acciones y, en última instancia, en la calidad de nuestra vida. Al elegir conscientemente pensamientos positivos y constructivos, nos abrimos a la posibilidad de experimentar una felicidad auténtica y duradera. Rodearnos de influencias que nos inspiran y nos elevan es fundamental para cultivar una mentalidad positiva. La lectura de libros que nos desafían a pensar de manera diferente, que nos presentan nuevas ideas y perspectivas, nos ayuda a expandir nuestra mente y a desarrollar nuestro potencial. La música alegre y edificante tiene el poder de elevar nuestro estado de ánimo, de despertar emociones positivas y de conectarnos con nuestra propia alegría interior. Pero rodearnos de positividad no se limita a la lectura y la música. Implica también elegir cuidadosamente las personas con las que pasamos nuestro tiempo, buscando la compañía de aquellos que nos inspiran, nos apoyan y nos animan a ser mejores. Implica también prestar atención a los mensajes que recibimos de los medios de comunicación y las redes sociales, eligiendo conscientemente aquellos que nos nutren y nos empoderan. En última instancia, rodearnos de positividad es una elección que hacemos cada día, una elección que tiene un impacto profundo en nuestra felicidad y bienestar. Al elegir leer libros inspiradores, escuchar música alegre, cultivar relaciones positivas y prestar atención a las influencias que nos rodean, nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia felicidad y creamos un mundo más luminoso y esperanzador para nosotros y para los demás. El estoicismo nos enseña que la felicidad no es un destino, sino un camino. Es un proceso continuo de cultivar nuestra mente y nuestro espíritu, de elegir conscientemente los pensamientos y las influencias que nos rodean. Al hacerlo, nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida plena y significativa, llena de alegría, gratitud y amor. 10. Permitirse sentir tristeza. El estoicismo, una filosofía ancestral que a menudo se asocia con la fortaleza y la imperturbabilidad, puede parecer a simple vista contrario a la expresión de emociones como la tristeza. Sin embargo, una mirada más profunda a esta filosofía revela una comprensión matizada de las emociones y su papel en la vida humana. Los estoicos no abogaban por la supresión de las emociones, sino por su gestión inteligente. Reconocían que las emociones son parte natural de la experiencia humana y que negarlas o reprimirlas puede ser perjudicial para nuestro bienestar emocional y mental. En lugar de negar las emociones, los estoicos buscaban comprenderlas y moderarlas, evitando los extremos de la pasión y el desapego. La tristeza, en particular, es una emoción que a menudo se estigmatiza y se considera un signo de debilidad. Sin embargo, los estoicos reconocían que la tristeza es una respuesta natural a la pérdida, la decepción y el dolor. Negarse a sentir tristeza es negar una parte fundamental de nuestra humanidad. Para los estoicos, la tristeza no era una debilidad, sino una parte inevitable de la vida. Reconocían que la tristeza, como otras emociones, puede ser una fuente de sabiduría y crecimiento si se aborda de manera adecuada. Los estoicos no veían la tristeza como un fin en sí misma, sino como una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de la vida, la impermanencia de las cosas y la importancia de valorar el presente. Al experimentar la tristeza, podemos aprender a apreciar la alegría y la felicidad con mayor intensidad y a desarrollar una mayor compasión y empatía hacia los demás. La filosofía estoica nos enseña que la tristeza, como cualquier otra emoción, puede ser una maestra valiosa si estamos dispuestos a escuchar sus lecciones. Al permitirnos sentir tristeza, sin juzgarla ni reprimirla, podemos aprender a navegar por las aguas turbulentas de la vida con mayor sabiduría, resiliencia y aceptación. Permitirse sentir tristeza no significa dejarse llevar por la desesperación o la autocompasión. Los estoicos creían en la importancia de procesar las emociones de manera saludable, de permitirnos sentirlas plenamente, pero sin aferrarnos a ellas. Llorar, expresar nuestro dolor y compartir nuestras emociones con personas de confianza, son formas saludables de procesar la tristeza y encontrar consuelo. El estoicismo nos enseña que las emociones no son buenas ni malas en sí mismas, sino que son señales que nos indican cómo estamos respondiendo a las circunstancias de la vida. La tristeza, por ejemplo, puede ser una señal de que necesitamos tiempo para sanar, para reflexionar sobre nuestras pérdidas y para encontrar nuevas fuentes de significado y propósito en la vida. Reprimir la tristeza puede tener consecuencias negativas para nuestra salud física y mental. La tristeza reprimida puede manifestarse en forma de ansiedad, depresión, enfermedades psicosomáticas e incluso adicciones. Al permitirnos sentir tristeza, nos damos la oportunidad de procesar nuestras emociones de manera saludable y de encontrar nuevas formas de afrontar los desafíos de la vida. El estoicismo, con su enfoque en la razón y la virtud, nos invita a cultivar la aceptación como un camino hacia la paz interior y la serenidad. Aceptar las cosas como son, sin resistirnos a ellas, implica reconocer que la vida está llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de triunfos y fracasos. Esta aceptación no es una resignación pasiva, sino una elección consciente de abrazar la realidad en toda su complejidad. Aceptar nuestras emociones, incluyendo la tristeza, es un paso fundamental en este camino de aceptación. La tristeza, a menudo estigmatizada como una debilidad, es en realidad una emoción natural y necesaria. Es una respuesta humana ante la pérdida, la decepción y el dolor. Negar o reprimir la tristeza no la hace desaparecer, sino que la empuja hacia las sombras, donde puede manifestarse de formas más destructivas. Al permitirnos sentir tristeza, honramos nuestra humanidad y reconocemos que somos seres emocionales. Llorar, expresar nuestro dolor y buscar apoyo en nuestros seres queridos, son formas saludables de procesar la tristeza y permitir que siga su curso natural. Al hacerlo, nos damos la oportunidad de sanar, de aprender de nuestras experiencias y de emerger más fuertes y resilientes. El filósofo estoico Séneca, en su sabiduría, nos recuerda que no hay nada malo en llorar. Las lágrimas son el lenguaje natural del dolor. Llorar no es un signo de debilidad, sino una expresión de nuestra humanidad y nuestra capacidad de sentir profundamente. Las lágrimas pueden ser un bálsamo para el alma, una forma de liberar la tensión emocional y permitir que el dolor fluya a través de nosotros. Permitirse sentir tristeza es un acto de autocompasión y valentía. Es reconocer que somos dignos de amor y cuidado, incluso en nuestros momentos más oscuros. Es tener el coraje de enfrentar nuestras emociones, en lugar de huir de ellas. Al hacerlo, nos abrimos a la posibilidad de sanar y crecer, de encontrar nuevas fuentes de fortaleza y resiliencia en medio de la adversidad. Aceptar la tristeza no significa regodearnos en ella o permitir que nos consuma. Se trata de encontrar un equilibrio entre sentir nuestro dolor y seguir adelante con nuestras vidas. Al permitirnos sentir tristeza, podemos aprender de ella, extraer lecciones valiosas y utilizarla como una fuerza impulsora para el crecimiento personal. En última instancia, permitirse sentir tristeza es un acto de amor hacia nosotros mismos. Al honrar nuestras emociones y permitirnos sentirlas plenamente, nos abrimos a la posibilidad de sanar, crecer y encontrar nuevas fuentes de alegría y significado en la vida. La tristeza, como cualquier otra emoción, es un maestro valioso que nos enseña sobre nosotros mismos, sobre el mundo y sobre la naturaleza efímera de la existencia. Al abrazar la tristeza con valentía y compasión, podemos transformar nuestro dolor en sabiduría y encontrar la paz interior que tanto anhelamos. 11. No compararse con los demás. En el mundo actual, donde las redes sociales nos bombardean constantemente con imágenes de vidas aparentemente perfectas y logros extraordinarios, es fácil caer en la trampa de la comparación. Deslizamos nuestros dedos por pantallas luminosas, observando fotografías cuidadosamente seleccionadas y publicaciones que resaltan sólo los momentos más brillantes de la vida de los demás. Nos comparamos con nuestros amigos, colegas, familiares e incluso con desconocidos, midiendo nuestro éxito y felicidad en función de los estándares externos que nos impone esta vitrina virtual. Esta búsqueda incesante de validación externa nos lleva a un callejón sin salida, donde la frustración y la insatisfacción se convierten en compañeras constantes. Nos olvidamos de que cada persona es un universo único, con sus propias fortalezas, debilidades, talentos y desafíos. Cada uno de nosotros tiene un camino diferente que recorrer, un ritmo distinto al que avanzar y una historia personal que contar. El estoicismo, una filosofía ancestral que ha perdurado a través de los siglos, nos ofrece una perspectiva valiosa para liberarnos de esta trampa de la comparación y encontrar la paz interior. Los estoicos creían firmemente en la individualidad y la autenticidad. Reconocían que cada persona es única, como una huella dactilar, con sus propias cualidades y desafíos que la hacen especial y valiosa. Compararnos con los demás es como comparar manzanas con naranjas, un ejercicio fútil que sólo nos lleva a la frustración y la insatisfacción. Cada persona tiene su propio conjunto de circunstancias, oportunidades y limitaciones. Lo que puede ser fácil para uno puede ser un desafío para otro y viceversa. Al compararnos con los demás, ignoramos nuestra propia individualidad y nos perdemos en un laberinto de expectativas irreales. Cada uno de nosotros tiene su propio camino en la vida, un camino que está determinado por nuestras circunstancias, elecciones y experiencias. Algunos pueden alcanzar el éxito a temprana edad, mientras que otros pueden tardar más tiempo en encontrar su propósito y alcanzar sus metas. Compararnos con los demás en términos de logros externos es ignorar la singularidad de nuestro propio camino y la belleza de nuestro propio ritmo. El estoicismo nos invita a enfocarnos en lo que podemos controlar, es decir, nuestras propias acciones, pensamientos y actitudes. En lugar de compararnos con los demás, podemos concentrarnos en desarrollar nuestras propias virtudes, perseguir nuestros propios sueños y vivir una vida auténtica y significativa. Compararnos con los demás no solo es injusto para nosotros mismos, sino también para aquellos con quienes nos comparamos. Cada persona tiene sus propias luchas y desafíos y lo que vemos en la superficie puede no reflejar la realidad de su vida. Al compararnos con los demás, corremos el riesgo de idealizar sus vidas y minimizar nuestros propios logros. El estoicismo nos enseña a cultivar la virtud de la autoaceptación, es decir, a aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, con nuestras virtudes y defectos. Al aceptarnos a nosotros mismos, podemos liberarnos de la necesidad de compararnos con los demás y encontrar la paz interior. En lugar de compararnos con los demás, podemos aprender de ellos, podemos admirar sus logros, inspirarnos en sus ejemplos y aprender de sus errores. Sin embargo, debemos recordar que cada uno de nosotros tiene su propio camino y que no debemos intentar imitar a los demás, sino encontrar nuestra propia voz y nuestro propio propósito en la vida. El filósofo estoico Epicteto nos ofrece una guía valiosa para liberarnos de la trampa de la comparación. No busques que los eventos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden y serás feliz. Esta enseñanza nos invita a aceptar la realidad tal como es, sin resistirnos a ella ni intentar controlarla. Al aceptar que cada persona tiene su propio camino y ritmo, podemos encontrar la felicidad en nuestro propio viaje, en lugar de buscarla en la comparación con los demás. La comparación nos lleva a enfocarnos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lugar de apreciar lo que sí tenemos. Nos hace sentir inadecuados, envidiosos y resentidos. En cambio, al aceptar nuestra individualidad y enfocarnos en nuestro propio crecimiento y desarrollo, podemos cultivar la gratitud por nuestras propias bendiciones y encontrar la felicidad en el presente. En última instancia, dejar de compararnos con los demás es un acto de amor y compasión hacia nosotros mismos. Nos permite liberarnos de la presión de cumplir con expectativas irreales y nos da la libertad de vivir una vida auténtica y significativa, en armonía con nuestros propios valores y aspiraciones. 12. Aprender de la experiencia. La vida es un viaje constante de aprendizaje, un camino lleno de experiencias, tanto positivas como negativas. Cada encuentro, cada desafío, cada triunfo y cada fracaso nos brinda una oportunidad única para crecer y evolucionar como seres humanos. El estoicismo, una filosofía ancestral que ha perdurado a través de los siglos, nos ofrece una perspectiva valiosa para aprovechar al máximo estas experiencias y convertirlas en herramientas de crecimiento personal. Los estoicos creían firmemente en la importancia de la reflexión y el autoconocimiento. Consideraban que la vida es un proceso continuo de aprendizaje y que cada experiencia, por dolorosa o desafiante que sea, puede ser utilizada para fortalecer nuestro carácter, desarrollar nuestras virtudes y alcanzar una mayor sabiduría. Para los estoicos, la reflexión no era simplemente un ejercicio intelectual, sino una práctica diaria esencial para vivir una vida virtuosa y plena. Reflexionar sobre lo sucedido implica tomarse el tiempo para analizar nuestras experiencias, tanto las positivas como las negativas. Implica preguntarnos qué hemos aprendido de ellas, cómo nos han afectado y qué podemos hacer diferente en el futuro. La reflexión nos permite extraer lecciones valiosas de nuestras vivencias y utilizarlas como herramientas para tomar mejores decisiones y construir una vida más plena y significativa. Los estoicos practicaban la introspección diaria, examinando sus acciones, pensamientos y emociones a la luz de sus principios filosóficos. Este ejercicio les permitía identificar sus errores, reconocer sus debilidades y trabajar en su superación. A través de la reflexión, los estoicos buscaban alinear sus vidas con la virtud y la razón, cultivando así la paz interior y la felicidad. La introspección también les permitía a los estoicos desarrollar una mayor comprensión de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Al examinar sus experiencias y emociones, podían identificar patrones de comportamiento, descubrir sus valores más profundos y encontrar significado en las adversidades. En el estoicismo, la adversidad no se veía como un obstáculo, sino como una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. Los estoicos creían que al enfrentar los desafíos de la vida con valentía y sabiduría, podían fortalecer su carácter y desarrollar una mayor resiliencia. La reflexión les permitía encontrar el aprendizaje en cada experiencia, por difícil que fuera, y utilizar ese aprendizaje para vivir una vida más virtuosa y plena. El estoicismo, con su sabiduría ancestral, nos revela una verdad profunda. No son los eventos en sí mismos los que nos causan sufrimiento, sino nuestra interpretación de ellos. Esta perspectiva transformadora nos invita a cuestionar nuestras creencias limitantes y a desafiar los patrones de pensamiento negativos que nos mantienen atrapados en el dolor y la frustración. Al reflexionar sobre nuestras experiencias, tanto positivas como negativas, podemos comenzar a discernir entre los hechos objetivos y nuestras interpretaciones subjetivas. Podemos preguntarnos, ¿es esta situación realmente tan mala como creo? O, ¿hay otra forma de ver esto? Al cuestionar nuestras creencias limitantes, abrimos la puerta a nuevas posibilidades y perspectivas, liberándonos de las cadenas del sufrimiento innecesario. La reflexión nos permite identificar los patrones de pensamiento negativos que nos sabotean y nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Podemos reconocer las tendencias a la autocrítica excesiva, la catastrofización y la generalización, y aprender a reemplazarlas con pensamientos más realistas y constructivos. Al desafiar nuestros patrones de pensamiento negativos, nos liberamos de las limitaciones autoimpuestas y nos abrimos a una vida más plena y feliz. Aprender de la experiencia implica reconocer nuestros errores y aceptar nuestras limitaciones. Todos somos humanos y, como tales, estamos sujetos a cometer errores. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que los errores no son fracasos, sino oportunidades de aprendizaje. Al reconocer nuestros errores con humildad y honestidad, podemos extraer lecciones valiosas de ellos y utilizarlas para crecer y mejorar como personas. Aceptar nuestras limitaciones no significa resignarnos a la mediocridad, sino reconocer que somos seres humanos con fortalezas y debilidades. Al aceptar nuestras limitaciones, podemos enfocar nuestra energía en desarrollar nuestras fortalezas y trabajar en nuestras debilidades de manera realista y constructiva. El estoicismo también nos invita a cultivar la virtud de la resiliencia, esa capacidad de recuperarnos de la adversidad y seguir adelante con valentía y determinación. La vida está llena de desafíos y contratiempos, pero al reflexionar sobre nuestras experiencias negativas, podemos identificar nuestras fortalezas y debilidades, desarrollar estrategias de afrontamiento y encontrar nuevas fuentes de motivación e inspiración. La resiliencia no se trata de ignorar el dolor o de fingir que todo está bien. Se trata de reconocer nuestras emociones, aceptarlas y aprender de ellas. Al reflexionar sobre nuestras experiencias negativas, podemos descubrir nuevas formas de afrontar los desafíos, desarrollar una mayor empatía hacia los demás y encontrar un significado más profundo en nuestras vidas. Aprender de la experiencia no se trata sólo de superar los desafíos, sino también de celebrar nuestros logros y reconocer nuestros éxitos. Al reflexionar sobre nuestras experiencias positivas, podemos identificar los factores que contribuyeron a nuestro éxito y utilizarlos como herramientas para alcanzar nuevas metas y objetivos. El estoicismo nos enseña que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. Al elegir aprender de nuestras experiencias, tanto positivas como negativas, podemos cultivar una mentalidad de crecimiento, resiliencia y gratitud que nos permite vivir una vida más plena y significativa. En palabras del filósofo estoico Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al reflexionar sobre nuestras experiencias y aprender de ellas, podemos cultivar pensamientos positivos y constructivos que nos guíen hacia una vida más feliz y satisfactoria. En última instancia, aprender de la experiencia es un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal. Al abrazar nuestras experiencias, tanto buenas como malas, podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y vivir una vida plena de significado y propósito. 13. Abrirse a nuevas oportunidades. Uno de los pilares fundamentales del estoicismo, esa filosofía ancestral que ha guiado a innumerables almas a lo largo de la historia, es la apertura a nuevas oportunidades. Esta actitud, que nos impulsa a salir de la zona de confort y a explorar territorios desconocidos, es esencial para vivir una vida plena y significativa. En el mundo actual, donde la rutina y la monotonía pueden convertirse en una prisión para nuestro espíritu, es crucial cultivar una mentalidad abierta y receptiva a las nuevas experiencias. Los estoicos, con su sabiduría atemporal, nos enseñan que la vida es un viaje constante de aprendizaje y crecimiento, y que cada oportunidad que se nos presenta es un regalo que debemos aprovechar al máximo. Conocer gente nueva es una de las formas más poderosas de abrirnos a nuevas perspectivas y ampliar nuestro círculo social. Cada persona que cruzamos en nuestro camino es un universo en sí mismo, un tesoro de historias, experiencias y conocimientos que pueden enriquecer nuestra propia vida de maneras inesperadas. Al interactuar con personas de diferentes orígenes, culturas y creencias, desafiamos nuestras propias ideas y prejuicios, ampliamos nuestra comprensión del mundo y nos convertimos en seres humanos más completos y compasivos. Cada encuentro con una nueva persona es una oportunidad para aprender, crecer y expandir nuestra visión del mundo. Podemos descubrir nuevas formas de pensar, nuevas formas de vivir y nuevas formas de amar. Podemos encontrar mentores que nos guíen en nuestro camino, amigos que nos apoyen en los momentos difíciles y compañeros de viaje que compartan nuestras pasiones y nuestros sueños. Al abrirnos a nuevas relaciones, también nos abrimos a la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Ese amor que nos inspira, nos desafía y nos hace crecer como personas. El amor en todas sus formas es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas y llenarnos de alegría y significado. Conocer gente nueva no sólo nos enriquece a nivel personal, sino que también nos permite construir una red de apoyo sólida y significativa. En un mundo cada vez más interconectado, nuestras relaciones son más importantes que nunca. Al cultivar relaciones auténticas y significativas, creamos una comunidad de apoyo que nos sostiene en los momentos difíciles y nos impulsa a alcanzar nuestros objetivos. Descubrir nuevas pasiones es una invitación a despertar nuestro espíritu aventurero y a explorar territorios inexplorados de nuestra alma. A menudo nos encontramos atrapados en la monotonía de la rutina diaria, inmersos en actividades que, aunque familiares y cómodas, no encienden la chispa de la pasión en nuestro interior. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que la vida es un regalo precioso, un lienzo en blanco que espera ser llenado con colores vibrantes y experiencias significativas. Explorar nuevos intereses, ya sea a través de hobbies, cursos, viajes o actividades sociales, es como abrir una puerta a un mundo de posibilidades infinitas. Al aventurarnos más allá de nuestra zona de confort, nos permitimos descubrir talentos ocultos, despertar habilidades dormidas y encontrar fuentes de alegría y satisfacción que quizás nunca imaginamos. La pasión es el combustible que impulsa nuestra alma, el fuego que enciende nuestro espíritu y nos da la energía para perseguir nuestros sueños. Descubrir nuevas pasiones nos permite vivir una vida más plena y auténtica, una vida que nos llena de entusiasmo, propósito y significado. El estoicismo, con su sabiduría atemporal, nos enseña que la felicidad no reside en las posesiones materiales o en los logros externos, sino en nuestra actitud interna y en nuestra capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. Al abrirnos a nuevas oportunidades, cultivamos una mentalidad de curiosidad, entusiasmo y optimismo, que nos permite ver el mundo con ojos nuevos y descubrir la belleza y el potencial que nos rodea. Abrirnos a nuevas oportunidades no implica abandonar nuestras responsabilidades o compromisos actuales. Al contrario, se trata de encontrar un equilibrio armonioso entre nuestras obligaciones y nuestros deseos, de integrar nuestras nuevas pasiones en nuestra vida diaria, de manera que enriquezcan y complementen nuestras responsabilidades existentes. Dedicar tiempo y energía a explorar nuevos intereses no solo nos beneficia a nivel personal, sino que también puede tener un impacto positivo en nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra comunidad. Al cultivar nuevas pasiones, nos convertimos en personas más interesantes, más creativas y más comprometidas con el mundo que nos rodea. El estoicismo, con su sabiduría ancestral, nos invita a vivir en armonía con la naturaleza, aceptando con serenidad aquello que escapa a nuestro control y concentrando nuestra energía en lo que sí podemos influir. Este principio fundamental se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la forma en que nos relacionamos con las oportunidades que se nos presentan. Al abrirnos a nuevas oportunidades, abrazamos la incertidumbre y nos liberamos de las cadenas del miedo y la resistencia al cambio. Tomamos las riendas de nuestro destino, dejando de ser meros espectadores pasivos, para convertirnos en los protagonistas activos de nuestra propia historia. Cada nueva oportunidad es un capítulo en blanco que espera ser escrito, una invitación a explorar nuevos caminos y a descubrir el potencial ilimitado que reside en nuestro interior. Como bien dijo el filósofo estoico Seneca, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Al cultivar una mentalidad abierta y receptiva, nos preparamos para reconocer y aprovechar las oportunidades que la vida nos ofrece. Desarrollamos la capacidad de ver más allá de lo evidente, de identificar las posibilidades ocultas en cada situación y de tomar decisiones audaces que nos impulsen hacia el crecimiento y la realización personal. La preparación implica cultivar nuestras habilidades, conocimientos y virtudes, de modo que estemos listos para actuar cuando la oportunidad llame a nuestra puerta. Implica también desarrollar una actitud de curiosidad, apertura y disposición a aprender, que nos permita ver cada nueva experiencia como una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. Abrirse a nuevas oportunidades no es simplemente una cuestión de suerte, sino un acto de valentía y confianza en nosotros mismos. Requiere salir de nuestra zona de confort, enfrentar nuestros miedos y superar nuestras limitaciones. Pero al hacerlo, descubrimos una fuerza interior que no sabíamos que teníamos y nos abrimos a un mundo de posibilidades infinitas. Al conocer gente nueva, nos enriquecemos con sus historias, sus perspectivas y sus experiencias. Cada encuentro es una oportunidad para aprender, crecer y expandir nuestra visión del mundo. Al descubrir nuevas pasiones, encendemos la chispa de la creatividad y la alegría en nuestro interior. Cada nueva actividad que emprendemos nos permite explorar facetas desconocidas de nosotros mismos y descubrir talentos y habilidades que quizás nunca hubiéramos imaginado. En última instancia, abrirse a nuevas oportunidades es un acto de amor hacia nosotros mismos. Es una invitación a vivir una vida plena y significativa, una vida llena de aventura, aprendizaje y crecimiento. Al abrazar lo desconocido con valentía y confianza, nos convertimos en la mejor versión de nosotros mismos y dejamos una huella indeleble en el mundo. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.